Hola, ¿cómo están? Soy Guido Encinas, tengo 21 años, soy de Corrientes Capital, soy cantante y estudio licenciatura en Sistemas y estoy súper feliz de estar en Canta Conmigo ahora. Bueno, yo canto desde muy chico, vivo con mi mamá, también tengo papá que vive en otro lugar, pero somos una familia súper unida y la verdad que eso está muy bueno. En la costanera de Corrientes, una vuelta con unos amigos, no teníamos plata y queríamos cantar a la gorra. Me acerco a un grupo de motoqueros y le ofrezco esta idea y a ellos les gustó la canción que canto y me filman. Y eso al otro día se sube como el indigente que canta por comida y así arranca esta locura mía con la música. Yo creo que cada vez que me sigo a un escenario me doy cuenta que esto es lo que más quiero para toda la vida, así que le voy a poner toda la pila y sobre todo disfrutar también, siento que es una experiencia para disfrutar. Así que bueno, vamos y vamos a ver qué pasa. Ya tenemos 89 puntos y también 53, o sea que ya se empezó a mover el podio. Hola, ¿cómo están? Soy Guido Encinas, tengo 21 años, soy de Corrientes Capital. Y hoy estoy muy feliz de estar acá porque le vengo a mostrar lo que más me gusta en la vida, por lo que me levanto todos los días, les vengo a mostrar mi pasión. Así que bueno, espero que disfruten y que canten conmigo. Ya junté la ropa que tanto pedías Saqué del sillón y guardé en el placar Y la camisa vieja que yo más quería Que a ti no te gustaba, la dejé de usar Ojo con este, ¿eh? Puse rosas blancas como tú solías En la vieja mesa junto al ventanal Y el portarretrato a la fotografía Donde me besabas dulce junto al mar Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad Otra oportunidad No, no, no Tiene potencial Si no es muy tarde para darte todo lo que no sabía Si no es muy tarde para remediar las cosas que hice mal Si no es muy tarde para ser de nuevo el hombre que tú elijas Y cuidarte el alma como merecías Solo te pido otra oportunidad No, no, no Otra oportunidad No, no No, no, no Otra oportunidad No, no, no 96 puntos Guido Encinas Tremendo 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 De verdad Estaba con la garganta cerrada Así que Poder cantar ante ustedes para mí es una real alegría De verdad Muchísimas gracias Qué honor Qué honor Fénix Te vi con los ojos brillantes No puede ser que estabas con la garganta cerrada No me quiero imaginar cuando estás en todo tu esplendor Me encantó Me encantó La verdad que con tu corta edad nos demostraste que no importa la edad Que podés mostrar todo tu talento Eh... ¿Sabés? Eh... ¿Hacés el sapucay? Ay, soy malísimo para el sapucay Ay, no te la puedo creer Pero pongo otra No, lo que pasa es que está con la garganta cerrada Pero pongo otra ¿Qué les parece? Pero cuando abre la tranquera salen todos los caballos Sale toda la cosa Canta una canción que pide sapucay Y ustedes todos juntos hacemos un sapucay todos juntos ¿Qué les parece? A ver, dale A ver Apenas se va el lucero Y el alba lo llama al sol Ya está lista la peonada Va a empezar la marcación El terneraje asustado se alborota en el corral Y una flor roca en el anca va a prendir un sapucay ¡Qué señor! Yo no, no lo sé hacer Nunca le pido al alumno lo que el maestro no puede hacer Bueno, muy bien, la verdad que un hermoso comienzo con un puntaje hermoso Pamela Bueno, me encantó Guido, la verdad sos una ternura Me encanta tu energía, tu voz es muy dulce La verdad que te desplazaste muy bien por el escenario Con una tranquilidad Como te digo, con una dulzura natural que ya está en vos Así que a mí me encantó y nos encantó a casi todos A todos, a todos Te felicito Muchísimas gracias Permiso ya, que voy para allá Permiso ya, me pongo acá Entre la Anita Anita Muy lindo, muy lindo verlo sentir de esa manera Muy bonito además sos y muy tierno Nos llegaste mucho, eh, hermoso ¿Y cómo fue también increyendo? Vio delegado que empezó chiquitito y de golpe explotó toda esa voz hermosa Y eso que la tiene cerrada porque el tipo se olvidó la llave en el camarín Mamita, David La verdad que cuando te vi entrar loco, tu alegría me contagió de entrada Y hizo que automáticamente te preste atención Y cuando empezaste a cantar, la verdad que me emocioné No sé, últimamente vengo muy emocionable Pero de verdad que te vi sencillo Te vi, no sé, como humilde Y te vi cantando ahí con un semejante vozachón, loco Así que feliz de que, nada, de que te hayan votado tanto Y aproveché esta oportunidad porque creo que como a mí, a toda la gente que está viendo ahora Le llegaste y tenés un futuro enorme, loco Seguís con esa sencillez que te va a llevar lejos, amigo Y te entiendo Y te entiendo Y no sabés cuando abra la voz Cuando abra la voz, hermanito Bueno, felicitaciones Entonces pasás al primer puesto en este podio Que arranca bien caliente Y vamos a despedir con un gran aplauso Con un gran aplauso a Igna Luna Igna Luna, gracias por tu onda, por tu talento, por tu voz Felicidades Te recomiendo que no te muevas de ahí ¡Ya regresamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!